Pero puede ser una cosa muy, muy circunstancial y pequeña. Pequeñas causas producen grandes efectos. Pero siempre y cuando, después de eso, tenga el apoyo de más grandes mayorías. Pero acá viene el otro tema de las revoluciones, que las mayorías son un personaje, las multitudes en la calle son característicos de todas las revoluciones. Pero las mayorías en la calle, las multitudes, tienen el poder de destruir un gobierno. Lo hemos visto en muchísimos casos. Pero no tienen el poder de organizar otro gobierno. Eso lo hacen minorías organizadas. Últimamente parece que hay como dos vías de salida. Porque hemos visto esto de Medio Oriente, en donde hay salidas violentas frente a sátrapas que se pretenden perpetuar, como Mubarak, Gaddafi, etc. Sin embargo, hay otro tipo de salida, parecería. Porque Rusia, la salida del comunismo de Rusia, la semisalida también de China, hacia un sistema, al menos económicamente, más liberal. Incluso hasta la salida de Cuba, porque Cuba está intentando ir hacia una economía mixta. Parecen como salidas menos revolucionarias. Es decir, Medio Oriente con revoluciones. Y en cambio otros lugares, como China, Rusia, en donde salen con un deslizamiento. Bueno, pero en el caso de la Unión Soviética, primero... Bueno, pero al mismo tiempo hubo ciertas formas revolucionarias en el caso de los países. El Berlín, el Berlín Oriental, en el caso de Checoslovaquia. Hubo gente en la calle, hubo movimientos, en cierto modo, que lograron triunfar gracias a que el Estado Soviético, el Imperio Soviético, se derrumbaba. Eso fue como una... la contradicción interna fue lo que provocó este cambio drástico sin una revolución así demasiado... Pero no ocurre en otros casos. No ocurría en la monarquía francesa, no ocurría en la monarquía inglesa, y no ocurrió... No, no ocurre tampoco en los atrapas árabes. Cuando hay... cuando es necesario un cambio, y ese cambio no se hace por medio de una revolución violenta, sino que se intenta hacer por otros vías, por otros métodos. El nuevo régimen que se establece, hasta cierto punto, tiene legitimidad, porque la legitimidad, ¿hasta qué punto no tiene su base sobre la violencia? Bueno, en ese caso serían... regímenes que son dictaduras, tipo... por ejemplo, pongamos el ejemplo conocido... Porque la democracia norteamericana tiene su base en el hecho de que el norte le ganó al sur, y quedó en claro, ¿eh? Quedó en claro cómo se ve dirimido esa... Pero después se lo consiguió, el fin de la discriminación a los negros, eso, pero el fin de la discriminación a los negros, que recién se logra en el siglo XX, se hizo pacíficamente, por las leyes del Senado. Porque los que intentaron hacerlo revolucionariamente, como el caso de los Panteras Negras, el caso del Black Power, fracasaron. Esa fue la revolución violenta, esos fracasaron. Triunfó la asimilación, ¿quién triunfó finalmente? Se terminó mediante leyes, donde el gobierno, incluso tú, mandó al ejército a algunos estados muy retrógrados que impedían la asistencia de los negros. El problema de estas preguntas de cuándo es el momento y quién, remite, por ejemplo... Eso ahí entra el azar también. Claro, remite, por ejemplo, al problema en la Argentina en los 70, porque los montoneros y el ERP, ellos se sentían los personajes investidos del derecho a decir que esa democracia argentina no era una democracia y que la querían suprimir. No, no, eso, a eso, tanto el caso de los tupamaros, que fuera la primera guerrilla latinoamericana, era totalmente injustificable. Porque el Uruguay era la democracia más estable que había existido. Ellos querían destruir una democracia para imponer una dictadura tipo Castro, porque el modelo de ellos, de los tupamaros y de los montoneros, no era una democracia. El propio Pepe Mujica quedó preso durante la democracia. Durante la democracia, por supuesto. Y en la Argentina, el terrorismo de Estado surge como consecuencia del terrorismo revolucionario. No hay vuelta de hoja. Porque aún, bueno, era el gobierno de Perón y de Isabel Perón, gobierno que justamente había sido reivindicado por la guerrilla. ¿Por qué en ese momento Firmenich y Santuccio no tenían derecho a decir que podían hacer una revolución y sí la tuvo en su momento Mariano Moreno? Pero Mariano Moreno, es decir, el poder se había disuelto porque desapareció la monarquía española por el caso de Napoleón, la ocupación de Napoleón Bonaparte. Es decir, y la prueba está que al principio ni siquiera se consideraron una revolución. Se consideraban que era algo provisorio. Sí, la máscara de Fernando Cep. Después se hizo. Pero bueno, eso estaba dentro, era una colonia, estaba totalmente subordinados a España. Era un retraso total. La única forma de relaciones comerciales era mediante el contrabando. Era un sistema caduco. Ahí estaba el caso de un sistema caduco, como el caso del zarismo ruso o el caso de Luis XVI en Francia. Era un sistema caduco que... Zarismo que ya se insinúa en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Una novela de dos décadas antes de la revolución del XVII, en donde el tema es que un muchacho joven mata a una vieja usurera para remover un capital que estaba estancado, ¿no? De algún modo. Bueno, me gustaría... Ahora, otro tema, volviendo a este tema de que las revoluciones, crítica de que las revoluciones siempre son negativas y que traen un desequilibrio total. Justamente, Inglaterra y Francia, como dijimos, fueron las dos democracias estables en Francia, en toda Europa y salidas de una revolución violenta. En cambio, otros dos países importantes de Europa que no tuvieron ninguna revolución democrática al estilo de la inglesa y la ordenera, que son Alemania e Italia, ¿en qué terminaron? En el fascismo. En los países democráticos, salidos de las revoluciones, como Francia e Inglaterra, no hubo fascismo, no triunfó. En dos países donde no había habido ninguna revolución violenta, fueron caóticas, bonarquías muy caóticas, absolutistas y que terminaron en el fascismo. Es decir, que ese es otro argumento en contra de las interpretaciones de derecha. Me gustaría para el final del programa dejar este tema más de... dos temas de actualidad. Uno es, sin duda, el caso de estas revoluciones que está habiendo en Medio Oriente. ¿Y cómo evaluás vos si esto irá en un sentido de radicalización de la hermandad musulmana o, más bien, la democratización de estos países, una integración al mundo? Hay que pensar que estas revoluciones están siendo, de algún modo, dadas por Internet, ¿no? Está influyendo Internet. Es decir, estos dictadorzuelos que había en todos, 30, 40 años allí de dictadura, esto en gran medida lo lograban gracias al integrismo, al nacionalismo, a encerrarse. Ahora que hay una especie de apertura, una transparencia, se derrumban. Ahora, ¿van realmente hacia la democracia o, finalmente, triunfarán pequeños grupitos fundamentalistas? No, bueno, yo soy enemigo de las predicciones en política, porque siempre fallan. Todos los grandes cambios que hubo en el siglo XX, la caída de la Unión Soviética... Sin embargo, lo admirabas a Marx, que le encantaban las predicciones. Estás equivocado. Marx, en un reportaje, que le preguntaron cómo va a ser el socialismo, dijo, yo no doy recetas de cocina para el futuro. Y dijo, el socialismo... Y las que hizo le fallaron, ¿eh? No hay una forma... No hizo. No hay ninguna forma para el socialismo. El socialismo será lo que la sociedad quiera que sea. Era enemigo de las predicciones, Marx, en ese sentido. Él estudiaba las tendencias del momento. Así que, yo no digo... Puedo decir mis temores, sí, con respecto a la Revolución Árabe, en base a algo que dijimos que es como una generalidad. Las revoluciones surgen con multitudes en la calle, como ocurrieron en el siglo XVII, XVIII y en el XX. Pero, multitudes que están desorganizadas. No hay ningún... En cierto modo, son movimientos espontáneos. Sirven para derrocar un poder. Seguramente, hasta ahora, bueno, ha sido derrocado, falta Gaddafi, pero yo creo que va a terminar derrocado. Lo mismo pasó con los países del Este. Pero, esas multitudes desorganizadas en la calle, que son lo que se puede llamar la muchedumbre solitaria, porque no están ligadas por nada, fuera de esa situación, no tienen capacidad para organizar un nuevo gobierno en sustitución de la tiranía que derrocan. Y a la larga, triunfan siempre una minoría que esté organizada. El caso de la Revolución Rusa, que es una revolución de la que participó toda la sociedad, hasta la burguesía, la clase media, todos, pero desorganizados, y finalmente, ¿quién toma el poder? Una ínfima minoría, que era el partido bolchevique, que ni siquiera estaban los obreros. Era una ínfima minoría, pero organizada. Entonces, aquí estaría un poco como, ¿qué partido democrático hay? Otro día vamos a analizar una revolución rusa. Porque no mucha gente conoce que empezó siendo una especie de revolución. Hubo dos revoluciones, la de febrero y la de octubre. Empezó siendo una revolución democrática, de todo el pueblo, y después terminó en una dictadura. La última reflexión que me gustaría hacer en el programa, la generación de los 70 en Argentina, es una generación que quiso hacer una revolución. Hacer una revolución. Finalmente, hace poco la vimos a Cristina Fernández de Kirchner hablando en Catamarca a favor de las fábricas recuperadas, que en realidad deberían llamarse claramente fábricas robadas, porque se las roban a los acreedores de las empresas, se las roban a los propios dueños, son fábricas robadas, digámoslo de una sola vez. ¿Los que tuvieron la ilusión de hacer una revolución en serio, terminan haciendo una especie de trotquismo de bazar? Sí, claro, una cosa muy merita, porque en realidad el régimen kirchnerista, el discurso revolucionario y la realidad, se contradicen por completo, ¿no? No, que socialismo. Nadie más defensor que los kirchneristas de la propiedad privada, que ellos son grandes, tienen grandes propiedad privada, están entre los más ricos del país. La redistribución de la riqueza sí ha existido, a favor de una minoría, de los kirchneristas y sus amigos y su servidumbre, en primer término, y del capitalismo de amigos. Ahí se han enriquecido de una forma espantosa, mientras del otro lado hay un empobrecimiento, como rara vez lo ha habido, la gente duerme en las calles. Por lo menos equivocados, los de los 70, no eran tan cínicos. No, eran auténticos, claro, eran auténticos. Estos son pragmáticos. Bueno, nos vemos el... El otro domingo. Sí. Una empresa joven, en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Infórmate. 0800 22 20 400. www.bancocidad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Uces. La excelencia. Un compromiso. www.uces.edu.ar